Repito solicitarle que tenga bien conceder la autorización del caso para la traída del referido Moya Vida del Mar y para la incorporación al Museo Arqueológico. Pruebo vuestra excelencia aceptar las expresiones de Doror Rodó, quien firma Gustavo Frique, alcalde de Línea Arnal. Se la manda a Gabriel González Vidal. Seguimos con la presentación. Entonces aquí ya tenemos involucrados a Keto. En el traslado que finalmente se hace en los 51, al alcalde de Isla de Pascua, Pedro Atán, que él puso la carreta, dos carretas, que llevaron desde las Cucone-Makiji hasta la cabeta de Jangaroa. Tuvieron todo un día en eso, todos los isleños ayudaron. El alcalde de Vida del Mar, Gustavo Frique, quien es el que pide a la carta. Apoya el intendente Humberto Molina, porque habíamos dicho ya que además de ser intendente, era el presidente de la Sociedad de Miguel de la Pascua y mandaron de representación al tesorero, al presidente de Chile en ese momento, Gabriel González Videla, el Consejo de Ancianos de Rapa Núñez que quiere regalar el Moai a la Sociedad Francisco Fon, Consejo de Monumentos Nacionales, IBAM, y el buque que finalmente transporta esto es el presidente Pinto, comandado por el capital, Manuel Quintana Oriarro. Esto es, el 7 de junio el presidente Pinto llega a Jangaroa, y después el 1 de septiembre llega aquí a Valparaíso, recorriendo entre medio pasados por Erídica, si uno lee los archivos de los diarios aparece que trae algunos restos del Manutara, así que hay información, pero en el fondo escasa. Nosotros quisieramos saber quiénes venían en la tripulación, cómo fue el bajar aquí o cómo lo subieron, como mostramos en el año 34, no tenemos antecedentes de esa traída del 51. Tenemos esta foto del presidente Pinto, es en un viaje a la Antártida. Y aquí déjenme leerles la primera parte nomás, que es cuando llega el Moai a Valparaíso, el 10 de septiembre de 1951. Esto aparece en el Mercurio. En la playa Miramar será colocado Moais Pascuense. Bueno, ahí nombra que la sociedad Francisco Fong quiso traer el Moai número 66, y dice Moai denominado Ajo Onemaca Iji, que viene del transporte Pinto, que viene de tres vetros veinte, que es una cultura de los antiguos pascuenses, y que bueno que los chilenos aquí en el continente pueden volver. Y a continuación hace un agradecimiento a la Armada Chilena por haber traído el Moai. Bueno, y entonces Fritz Berman Mayer aprovecha y de pasadita explica algunas cosas. Por ejemplo, que Moai significa estatua, y no se usa la palabra Moais porque en Rapanui no existe la S, y entonces uno tiene que decir Moai, aunque sean muchos. Segundo, explica que no se denomina Moai del Ajo Onemaki Iji, o Maka Iji, como le decían todavía en los 51, porque él quiere decir que el Moai es de un Ajo, que es esta plataforma ceremonial donde se ponen todos los Moai. No es que se llame así ese Moai, seguramente tenía algún nombre, que ya los antiguos Rapanui los tenían a todos denominados, pero después ya a todos se les olvidó cómo se llamaban y ahora son Moai. Y después, más adelante, aquí él cuenta que justo le tocó a él, efectivamente, aquí. El Moai elegido llamó la atención de la expedición franco-belga de metro y quisieron llevarlo a Bélgica. Finalmente fue a Francia. Solo debido a la quebradura de una sierra especial, con la cual intentaron partir el Moai en dos partes para transportar con mayor facilidad, se salvó esta estatua de salir al extranjero. Pero no se salvó después en los 51 de él y se encontró. Pero por lo menos enterito y a Chile. Me consta de estos datos porque yo mismo ubiqué este Moai, gracias al pascoense Alejo Rappu, en mi viaje a Isla de Pascua en 1949, a pedido del doctor Roberto Garjar. director de la Sociedad Francisco Fó. Atentos. Fíjense. Y tenemos esa información desde el 10 de septiembre de 1951 a cuando está instalado aquí en Avenida Marina. Avenida Marina estuvo entonces y calculamos desde el 51 hasta el 88. 37 años en ese lugar. Y de mayor información, se dice que se pretendía que quedara en ese sector porque iba a tener vista el mar, porque los turistas se iban a acercar y sacar fotos. Pero finalmente empezó a crecer el parque automovilístico y pasaba muy rápido por ahí. O sea, una de esas micro podía haberlo chocado. La polución era muy riesgosa. Y finalmente coincidió que el museo en el año 85 con el terremoto y la municipal legal que tenía tránsito de aquí refaccionó esta casa y se la apreció al doctor Garjar. Entonces terminó de mudarse acá a este lugar en el 87 el museo. En el 88 el doctor Garjar, que hacía grandes esfuerzos, decidieron llevarse el muay que estaba ahí en esa plaza, que siempre tuvieron la intención de ponerle plaza Rapanui y nunca en el municipio finalmente aceptó, a traerlo aquí al clonco del museo. Entonces viene el segundo traslado del muay. Les voy a mostrar algunas cosas. Este gran trabajo lo hizo don Adolfo y yo lo escribí en su libro, de las memorias del museo. Por eso puedo contarles esta gráfica que sí está registrada. Se consiguieron con maestranza Chile la fabricación de una jaula de fierco, con Hilti los pernos, que lo afirmaba, la barraca Valdivia, las tablas y además los sacos de acerrín para que el muay no se moviera. Saab puso una ragoneta, rampa para subir encima al muay. Grúas Peche facilitó dos tubas telescópicas para levantar el muay. La compañía de teléfono y de electricidad estaban levantando los cables y cortando la luz. Tarabineros dirigió el tránsito, incluso a veces en el sentido contrario. Y la fotografía es pellerana para tener el registro que les voy a mostrar a continuación. Y lo único que el museo tuvo que pagar fueron 200.000 pesos de Politería en Ampollado para envolver al... 12.000. 12.000, perdón. 12.000. En el tiempo de esa época deben haber sido estos 200.000 pesos que hay que hacerse ahora. Esto lo consiguió todo don Adolfo que dice que se iba a pagar a las oficinas correspondientes y la atendía la secretaria, así que quiera, entonces le decía, mire, quiero mover un muay. Y la secretaria se iba a donde el jefe y el jefe decía, pero es una persona cuerda, sí, una persona cuerda. Y así la siguió y soy bastaron eso. Les voy a mostrar algunas imágenes. Esa es la jaula de fierro. Ahí está Miguel. Y está con el muay envolviendo. Aquí está el castado que está poniendo. Las grúas que lo levantaron. Miren, y cuando empezaron a desenterrar, vieron todo el porte que tiene hacia abajo y calcular más o menos cuánto pesaba este muay. Don Adolfo, con las medidas que le dieron, él decía tanto de toda volcánica y tanto de hormigón, calcular más o menos que eran unas 11 toneladas por la densidad. Y encontraron muchas cosas que en el video que les voy a mostrar van a aparecer. Unido el muay a la base de cemento, tiene un fierro atravesado. Y este fierro incluso sobrepasaba la base de cemento. Bueno, así que fue toda una complicación para poderlo subir aquí al camión Rambla. Ahí están levantando los cables, esos de teléfono. Y aquí ya llegaron a la orilla. Tuvieron que levantarlo también un poco porque la vagoneta no podía retroceder y subir con las 11 toneladas encima. Aquí lo están levantando la cubra nuevamente y ahí están poniendo en el lugar esperado. Aquí es cuando levantan todo, salió mucho cerrí por las bolsas que traían, pero no más que eso. Y el muay envuelto bajo siete capas en el lugar que estaba. Ahí estuvo el muay y con la piedra también que dice Ahu Onemaki, Maka Iji. Porque siempre en el 51 de todos siempre se habló el muay Onemaka Iji. Y después nosotros ahora sabemos que es Onemaki Iji. Pero finalmente esta piedra se puso cuando estaba en el 51 entonces ya pasa a ser histórica la piedra también. Tiene alguna... Ahí está Miguel Combenito. ¿Sí? Miguel Combenito. Sacando el... 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 El militeriano Dorador Y esto es muy bueno. Otro día Dorador fue muy apurado en la mañana sospechoso con rostro cubierto en los carteles del Museo Fon. Porque estuvo ya un tiempo ahí y no se le decía que quería saber quién era o qué no lo descubrieron. Así está. Tal cual estuvo el muay forrado varios días en el museo. Y esto también es muy simpático una maqueta que detiene la municipalidad que era probando en qué lugar quedaba mejor en el fronte del museo para la fotografía. Una vez que me dijeron a mí no si el muay del museo Fon es falso. ¡Oh! Y me sentí tanto, tanto, tanto. Y entonces aquí lo comenté y la conservadora de la Fernanda me dijo yo creo porque estuvo mucho tiempo puesto un muay para hacer la prueba de dónde era mejor. Entonces, por eso a lo mejor algún viñanolino tiene esa idea loca o en qué es falso. No sé. ¿Ves? No sé. Este es el día de la inauguración que fue el 25 de noviembre de 1988. y ahí está la alcaldesa el doctor Roberto Bajardo y Sergio Rajo quien en ese entonces era el gobernador de la Iglesia de Paz. Ahí vino del mar el 25 de noviembre de 1988 con la presencia y la alcaldesa del doctor Bajardo al director del museo Francisco Fon la instalación oficial del muay Aju Onemakis. Mazda Iji Aum en los jardines de la sociedad de Francisco Fon que hasta el 98 y 99 fue sociedad y después fue corporación Museo Fon. Firma la alcaldesa Antonio Eugenio Garrido el doctor Roberto Bajardo y Sergio Rajo gobernador de la Iglesia de Paz. Quiero mostrarles antes de pasar al estado de conservación un pequeño video de esto que es el traslado y este lo grabó Don Adolfo aparte de irse a conseguir todas las cosas que el museo gastará solo 12.000 pesos grabó hizo toda la grabación del traslado eso vamos a trasaltado porque dura un rato así que vamos a ver partes ahí bien Gracias.